Y estamos aquí con Carlos Adrián Morales, a quien le agradecemos estos minutitos para platicar contigo de esa nominación que me imagino te tiene nerviosito, pero también con mucho ánimo después de todo lo que has vivido, Carlos. Sí, un poco nervioso, pero a su vez, como tú bien lo comentas, emocionado, ilusionado, ojalá que me lo pueda ganar, pero también estoy consciente de que va a ser difícil porque hay buenos goles en esta nominación, bueno, así es que estoy tranquilo y estoy disfrutando de este momento que el fútbol me está permitiendo gozar, ¿no? Oye, pero independientemente de si se da o no es el logro de llevarte el balón de oro, el simple hecho de ya compartir nominación con grandes jugadores con muy buenos goles, también me imagino eso es para sentirse orgulloso. Sí, 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 sin duda, sin duda, el gol de Avilés, el mismo Camilo, bueno, los cinco o seis goles que estamos nominados son bastante buenos, así es que para mí ya es una satisfacción muy grande y más en esta etapa de mi carrera, que tengo ya 19 años en esto y que el fútbol me ha permitido gozar de todo tipo, así es que estoy más que agradecido con Dios, obviamente, con el fútbol y contento y disfrutar con mi familia, que está conmigo, con toda la familia en general, mis hermanos y mis padres que están en México y estoy más que satisfecho con todo lo que he hecho, ¿no? Hay jugadores que de repente cuando marcan goles lo recuerdan muchísimo, el tuyo muy especial. Sí, es especial por la forma y como lo acabamos de mencionar, por el perfil que menos utilizo, ¿no? Que fue la parte derecha, es por eso que es tan especial, pero tengo pocos en 19 años, pero son casi cerca de 60 goles, que todos son con una satisfacción distinta, pero todos significan bastante para mí, ¿no? Mucha suerte, ojalá te lo lleves. Muchas gracias. Muchas gracias.